Música Vienen con alegría Señor, cantando vienen con alegría Señor Los que caminan por la vida Señor, sembrando su paz y amor Los que caminan por la vida Señor, sembrando su paz y amor Vienen con alegría Señor, cantando vienen con alegría Señor Los que caminan por la vida Señor, sembrando su paz y amor Los que caminan por la vida Señor, sembrando su paz y amor En un trono excelso, vi sentado un hombre que adora muchedumbre de ángeles que cantan a una sola voz, su imperio es eterno Sean todos bienvenidos, amados hermanos, a esta santa misa de hoy Miércoles 12 de enero del año 2022 Alabamos y bendecimos a Dios por el don de la vida Alabamos y bendecimos a Dios por su palabra Hoy en esa palabra el Señor nos invita a descubrir Cómo reconocemos un profeta del Señor Qué es lo que se necesita para ser un profeta de Dios Alguien que anuncie la palabra de Dios ante el pueblo Qué es lo que se necesita Hoy desde la palabra de Dios lo vamos a descubrir Les invito a encomendar sus intenciones en esta santa misa Anotándolas allí en los comentarios Oramos por nuestra familia para que siempre se mantenga en la unidad, en la paz Por nuestros corazones para que siempre reciban ese gozo en el Espíritu Santo Y ustedes y yo cada vez nos hagamos más humanos, más creyentes, mejores cristianos Sean todos bienvenidos a la santa misa de hoy En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios Este con todos ustedes Queridos hermanos, vamos a reconocernos pecadores delante de la presencia del Señor Para celebrar dignamente estos sagrados misterios de la fe Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Oremos Muéstrate propicio Señor A los deseos y plegarias de tu pueblo Danos luz para conocer tu voluntad Y la fuerza necesaria para cumplirla Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo y el Espíritu Santo vive y reina y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Hermano, te invito a escuchar atentamente La proclamación de la palabra de Dios Lectura del primer libro de Samuel En los tiempos en que el joven Samuel servía al Señor a las órdenes de Elí La palabra de Dios se dejaba oír raras veces y no eran frecuentes las visiones Los ojos de Elí se habían debilitado y ya casi no podía ver Una noche, cuando aún no se había apagado la lámpara del Señor Estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya Dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios El Señor llamó a Samuel y éste respondió Aquí estoy Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo Aquí estoy ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí Yo no te he llamado Vuelve a acostarte Samuel se fue a acostar Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó Fue a donde estaba Elí y le dijo Aquí estoy ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí No te he llamado Hijo mío Vuelve a acostarte Aún no conocía Samuel al Señor Pues la palabra del Señor no le había sido revelada Por tercera vez llamó el Señor a Samuel Éste se levantó Fue a donde estaba Elí y le dijo Aquí estoy ¿Para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven Y dijo a Samuel Ve a acostarte Y si te llama alguien Responde Habla Señor Tu siervo te escucha Y Samuel se fue a acostar De nuevo el Señor se presentó Y lo llamó como antes Samuel, Samuel Este respondió Habla Señor Tu siervo te escucha Samuel creció y el Señor estaba con él Y todo lo que el Señor le decía Se cumplía Todo Israel Desde la ciudad de Dan hasta la de Berseba Supo que Samuel estaba acreditado Como profeta del Señor Palabra de Dios Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Todos Esperé en el Señor con gran confianza Él se inclinó hacia mí Y escuchó mis plegarias Dichos el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Y no acude a los idólatras Que se trabían con engaños Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Sacrificios y ofrendas no quisiste Abriste en cambio Mis oídos a tu voz No exigiste holocaustos por la culpa Así que dije Aquí estoy Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad En tus libros se me ordena Hacer tu voluntad Esto es Señor lo que deseo Tu ley en medio de mi corazón Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad He anunciado tu justicia en la gran asamblea No he cerrado mis labios Tú lo sabes Señor Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Aleluya 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 El Señor esté con todos ustedes Mis hermanos Les anuncio La buena noticia De nuestro Señor Jesucristo Según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Al salir Jesús De la sinagoga Fue con Santiago y Juan A casa de Simón Y Andrés La suegra de Simón Estaba en cama Con fiebre Y enseguida Le avisaron A Jesús Él se le acercó Y tomándola De la mano La levantó En ese momento Se le quitó la fiebre Y se puso A servirles Al atardecer Cuando el sol Se ponía Le llevaron A todos los enfermos Y poseídos Del demonio Y todo el pueblo Se apiñó Junto a la puerta Curó A muchos enfermos De diversos males Y expulsó A muchos demonios Pero no dejó Que los demonios Hablaran Porque sabían Quién era Él De madrugada Cuando todavía Estaba muy oscuro Jesús se levantó Salió Y se fue A un lugar Solitario Donde se puso A orar Simón Y sus compañeros Lo fueron A buscar Y al encontrarlo Le dijeron Todos Te andan Buscando Él les dijo Vamos A los pueblos Cercanos Para predicar También allá El evangelio Pues para eso He venido Y recorrió Toda Galilea Predicando En las sinagogas Y expulsando A los demonios Palabra Del Señor Hermanos Invoquemos La presencia Del Espíritu Santo De Dios Sobre nuestras vidas Ven Espíritu Santo Llena los corazones De tus fieles Y encenden Ellos El fuego De tu amor Envía Señor Tu Espíritu Para darnos Nueva vida Y se renovará La faz De la tierra Oh Dios Iluminaste Los corazones De tus fieles Con la luz De tu Espíritu Santo Concedernos Abre la cosa Recta Según ese Tu Santo Espíritu Y gozar Para siempre De sus divinas Consolaciones Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Queridos hermanos Sean todos bienvenidos A esta Santa Misa De hoy Miércoles 12 De Enero Del año 2022 Alabamos al Señor Porque siempre se preocupa Por nosotros Y el Señor Nos provee De hombres Y mujeres Elegidos por Él Para comunicarnos Su palabra Para guiarnos Hacia ese camino De salvación En la Jerusalén Celestial Eso es lo que vamos A hablar Hoy Cómo el Señor Hace para encargar Ese don de profecía Alguien Cómo hace para que Alguien sea Su ministro Sagrado Para que tengamos Alguien que nos comunique La palabra Hay muchos Que anuncian La palabra De Dios Pero Es voluntad De Dios Que todos Esos Anuncien La palabra Otra pregunta Todos Anuncian La palabra Conforme A lo que Jesús Predicó Todos Hablan Maravillas De los Sacramentos Que el mismo Dios Dejó Instauró Todos Van Conforme A la Iglesia Que Jesús Fundó Por ende Es necesario Que ustedes Y yo Profundicemos Partiendo De la figura Del profeta Samuel De alguien Acreditado Por Dios Para comunicar La palabra Hemos Escuchado En la primera Lectura Tomando el primer Libro de Samuel Capítulo 3 Versículo 1 En adelante Que el Señor Llamó A Samuel Era una época En que las visiones No eran Frecuentes Pero el Señor Lo llama Lo llama Tres veces Y no entiende Hasta que El sacerdote Elí Sacerdote Judío De la antigua Alianza Le dice Si alguien Te llama Dile Habla Señor Tu siervo Escucha Y es allí Cuando Samuel Se convierte En un profeta Y miren Lo que nos dice Al final De esta primera Lectura Samuel creció Y el Señor Estaba Con él Y todo El que Todo El que El Señor Todo lo que El Señor Le decía Se cumplía Todo Israel Desde la ciudad De Dan Hasta la de Perseba Supo Supo Que Samuel Estaba Acreditado Como profeta Del Señor Todo Israel Lo sabía El Señor Estaba Comiendo Entonces Cómo hacer Para que Alguien Sea profeta Que es lo necesario Para que Alguien Sea profeta Para que Alguien Anuncie La palabra De Dios De todo Se debe Tener La autoridad Recibida Por Cristo Se debe Tener esa autoridad Ayer La palabra De Dios Hablaba De la autoridad De Jesús Esa autoridad De Jesús La va Transmitiendo ¿Cómo? Ya nos vamos A dar cuenta Vamos a Profundizar En las sagradas Escrituras Samuel Creció Y el Señor Estaba Con él Todo Israel Sabía Que Samuel Estaba Acreditado Como profeta De Dios Un profeta Un hombre De Dios Debe estar Acreditado Por Dios Y ya lo vamos A ver En la misma Palabra Si nosotros Hermanos Vamos Por ejemplo El Evangelio Según San Marcos Capítulo 3 Versículo 13 Vemos La elección De Jesús A los 12 Jesús Llama A los 12 Apóstoles Para Prepararlos Para que Estuvieran Con él Samuel Fue Llamado Los Apóstoles También Son Llamados ¿Qué Debemos Aprender? Que Todo Hombre De Dios Todo Hombre Que Comunica La Palabra De Dios Debe ser Llamado Por el Señor Esto Es Necesario Que Ustedes Y yo Lo Intentamos Para No Dejarnos Engañar Esto Es Muy Común Vean Es Muy Común Que Personas Se Tomen Ese Privilegio Para Sí Se Tomen Esa Misión Cuando El Señor No Los Ha Llamado Quien Sabe Que Clase De Señor Los Ha Llamado Sería Dios Dinero Porque Comienzan A Cobrar El Diezmo Pero El Señor Dios No Los Ha Llamado De Esto Ustedes Y yo De Estar Alerta Y Esta Predicación Lo Que Pretende Es Iluminar Ante Estas Circunstancias Donde A Nosotros Como Católicos Buscan Engañarnos Debemos Estar Firmes En La Fe Y Reconocer Quien Tiene El Espíritu De Dios Y Quien No Quien Es Profeta De Dios Y Quien No Entonces El Evangelio Según San Marcos Capítulo 3 Versículo 13 Nos Habla De Eso Aquel Que Es Destinado A Ser Profeta Es Llamado Por Dios Eso Es Lo Primero El Llamado Luego Aparte Del Llamado Se Recibe Una Misión Específica De La Cual Nos Habla El Evangelio Según San Mateo Capítulo 28 Versículo 19 Hay Una Misión Específica Que Nos Dice Allí Y Que No Se Puede Ni Más Ni Menos No Se Puede Saltar Esa Misión Ni Se Puede Cumplir Esa Tarea A Mitar Es Todo O Nada Mire Lo Que Nos Dice Mateo 28 19 Jesús Se Acercó A Los Disípulos Y Les Dijo Vayan Pues Y Hagan De Todos Los Pueblos Mis Disípulos Bautícenos En el Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo El Bautismo Que Es Importante Amos El Domingo Del Bautismo Del Señor Y Enseñenles A Cumplir Todo Lo Que Yo Les He Encomendado A Ustedes Enseñenles A Cumplir Todo Lo Que Yo Les He Encomendado A Ustedes Porque Decimos De Los Grupos Protestantes Sectas Porque Los Llamamos Sectarios Porque Ellos Anuncian La Palabra De Dios Pero De Una Forma Que Es Una Secta De Una Forma Sectaria No Completamente No Enseñan A Cumplir Todo Lo Que Jesús Ordenó Todo Lo Que Jesús Enseñó Son Son Sectarios Son Parciales No Son Completos Por Ende Se Les Llaman Sectas Dicen Una Verdad A Media No Una Verdad Completa Entonces Se Les Llaman Sectarios Aquel Hombre Que Es Llamado Por El Señor Debe Anunciar Esa Palabra Completamente Todo Todo Enseñar Todo Lo Que El Señor Les Enseñó Todo Eso Se Debe Enseñar Todas Esas Cosas Ahora Bien Esto Será En la Iglesia Esto Lo Hace La Iglesia Para Eso Vamos A Buscar Hecho De Los Apóstoles Capítulo Dos Versículo Cuarenta Y dos Como Esa Misión Se Ha Dado En la Iglesia De Enseñar Esta Doctrina Hecho De Los Apóstoles Capítulo Dos Cuarenta Nos Dice Eran Asiduos A la Enseñanza De Los Apóstoles Asiduos A la Enseñanza De Los Apóstoles Los Apóstoles Enseñan La Doctrina De Cristo Y Ellos A su vez Cumplen Con Lo Que El Señor Les Encomendó De Enseñar Todo Pero Ustedes Y Yo Estábamos Allá No Ustedes Y Yo No Estábamos En ese Momento Ustedes Y Yo No Estábamos En ese Momento Los Sacerdotes Que Ustedes Ven Su Párroco Lo Que Ustedes Siguen Por Las Redes Sociales Esos No Estaban En ese Momento Ahora Bien ¿Cómo Nosotros Hacemos Para Seguir Fieles Apóstoles Apóstoles Ya No Haber Hechos Hechos Los Apóstoles Capítulo 8 Versículo 18 Nos Dice ¿Cómo Ha Hechos La Iglesia Para Ser Fiel a su Señor. Hecho de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18. Nos dice, al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu, les ofreció dinero, diciéndoles, denme también a mí ese poder. Por la imposición de las manos, que es lo que se llama la sucesión apostólica. Esa consagración que viene desde los apóstoles ininterrumpidamente, año tras año, siglo tras siglo, milenio tras milenio, desde los apóstoles hasta nosotros. Es así como se conserva esa enseñanza, esa doctrina. Se conserva incólume, íntegra, completa. Es así como no se tergiversa en el tiempo. Es así como cada sacerdote, aunque hayan pasado muchos siglos, muchos años, vamos siendo fieles al depósito de la fe que Jesús entregó a los apóstoles y que la iglesia ha mantenido. Y eso es lo que enseñamos en las comunidades, por la imposición de las manos. Cuando a mí me hicieron sacerdote, me impusieron las manos. Tuve una preparación, estuve con el Señor. Los apóstoles estuvieron tres años con Jesús y luego los dejó solo para que ellos comunicaran el Evangelio. Yo estuve durante ocho años en el seminario y así aprendí todo y sigo aprendiendo para comunicar a ese Cristo. Y luego recibí la imposición de las manos. Recibí esa acreditación de parte del Señor, igualmente que todo sacerdote, para que sepan que Dios está conmigo, que Dios está con cada sacerdote, para anunciar esa palabra. Porque es el Espíritu Santo el que va llevando la obra. Ya nos vamos a dar cuenta de eso. San Pablo es elegido también por el Señor. San Pablo no se elige a sí mismo. Como muchos dicen, el Señor se me reveló. ¡Aleluya! Y ellos mismos se consagran, poniéndose la Biblia sobre la cabeza. El Señor me reveló que yo debía ser pastor. ¿Y usted pertenece a la iglesia de Jesucristo? ¿Usted ha recibido la imposición de las manos? ¿La sucesión apostólica? No. Miren cómo sucede con San Pablo. Hecho de los apóstoles, capítulo 13, versículo 2. Miren lo que nos dice el texto de la Biblia. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para la que los he llamado. Es el Espíritu Santo el que llama. Y es el Espíritu Santo que por medio de la iglesia dice, envíenlos. Por ejemplo, el sacerdote va a donde la iglesia dice. El Espíritu Santo llama para una misión. La iglesia envía. No es que cada quien se llama. Samuel no se llamó a sí mismo. Samuel fue llamado por el Señor y fue acreditado. Esa es la autoridad, queridos hermanos, para predicar la palabra. Esa acreditación, que el Señor está con el profeta, que el Señor le acompaña, que ha recibido la imposición de las manos, ha recibido la sucesión apostólica. Por ende, se enseña la misma doctrina. Nosotros no estábamos allá, hace dos mil años, pero la iglesia, año tras año, siglo tras siglo, ha anunciado la palabra de Dios. Entonces, ustedes no crean en esos cuentos de que sale alguien de su familia y le dicen, ahora yo voy a ser pastor. Ahora yo soy evangelista. Ahora yo soy apóstol. Voy a predicar la palabra. Y reconoce a Jesús como el Señor. Reconoce toda la autoridad de Jesús. Reconoce a la iglesia. Reconoce a María Santísima como la madre purísima del Señor. No. Ese no es un hombre de Dios. No tiene la sucesión apostólica. No ha recibido la imposición de manos. Entonces, usted no se coma ese cuento. Usted sea fiel a la palabra de Dios y a la doctrina de Jesucristo. Al Señor sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, vamos a darle gracias a Dios por nuestra vida, por todo lo que somos y cuánto tenemos. Vamos a encomendar al Señor nuestras súplicas y nuestras peticiones. Oramos por la iglesia para que continúe fiel a esa misión de evangelizar a todos los pueblos, llevando la verdad de Dios a tantas personas que viven en las tinieblas del error. Roguemos al Señor. Oramos, hermanos, también por nuestros países, por nuestros pueblos, por nuestras sociedades, para que el Señor siempre sea su luz, para que ellos, conociendo la voluntad y la palabra de Dios, le sigan con un corazón ardiente. Roguemos al Señor. Por nosotros que celebramos esta santa misa, para que aprendamos a reconocer los verdaderos profetas de Dios. Roguemos al Señor. Por tantas personas que por medio de la palabra tergiversan el mensaje de Jesucristo, haciendo que muchos sean conducidos al error de la fe, apartándolos del camino de la salvación que nos predica la iglesia católica, para que se arrepientan, para que acepten la verdad de Dios y esa palabra en sus corazones, y así puedan hacer obras buenas, obras conforme a la verdad. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestros enfermos para que alcancen la sanación del cuerpo y del alma. Roguemos al Señor. Por nuestros difuntos, para que el Señor los reciba en su gloria. Roguemos al Señor. Oh Dios, que eres nuestro Padre bueno y misericordioso. Gracias, Señor, porque nos has elegido para la misión de evangelizar. Gracias porque nos llamas a ser tus discípulos por medio del bautismo y al mismo tiempo nos conviertes en hijos tuyos. Gracias, Señor, porque nos da sacerdotes buenos que nos prediquen la palabra conforme a la verdad, así como tú la predicabas. Bendícenos, Señor, acompáñanos y acepta estas nuestras súplicas que como comunidad orante y digital te presentamos. A ti que viste reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, junto al pan y al vino encomiendo tu vida, tus proyectos, tu familia, tu bienestar, para que siempre alabes y bendigas a Dios conforme a la verdad. Pan y al vino eres tú, Señor. Pan y al vino eres tú, Señor. Pan y al vino eres tú. Pan y al vino eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Pan y al vino eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos, dígnate, Señor, a aceptar la ofrenda de tu pueblo, que ella nos santifique y nos alcance lo que ahora imploramos de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad que justo y necesario es nuestro deber de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Bendito, 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 el que viene, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Bendito, 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 bendito Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras cenaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, se dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acababa la cena, tomó el cáliz lleno de vino, se dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será hermada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hermanos, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento de la muerte en cruz, has resucitado a la vida nueva y has sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda, el Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Haz que nuestra iglesia de Varinas y de cada una de sus diócesis se renueve constantemente a la luz del Evangelio y encuentre siempre nuevos impulsos de vida. Consolida los vínculos de unidad entre los laicos y los pastores de tu iglesia, entre nuestro obispo y sus presbíteros y diáconos, entre todos los obispos y el Papa Francisco. Que la iglesia sea en medio de nuestro mundo, dividido por las guerras y discordias, instrumento de unidad, de concorde y de paz. Recuerda también, Padre de nuestros hermanos, que murieron en la paz de Cristo, y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, en su abocación de Guadalupe, con San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ahora dirijamos a nuestro Padre Celestial la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le diste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vivís, reina, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. En el nombre de Jesús, pueden darse un saludo de paz. ¡Gordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, oh ten piedad! ¡Gordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, oh ten piedad! ¡Gordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos paz, oh danos paz, la paz, danos la paz, danos la paz. Amados hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichos en los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarda y corta de nuestras almas, hasta la vida eterna. Amén. 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 Señor, Señor, Adorar a tu grandeza es lo mejor Y bendecirte por los siglos, Señor, Te adoramos, Te bendecimos, Siglos. Mi Señor, Te adoramos, te bendecimos y damos gracias hoy, mi Dios. Te exaltamos, glorificamos y damos gracias hoy por tu amor. Te adoramos. El Señor esté con todos ustedes. Amén. 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 Amén.